El Sagrado Corazón de Jesús Es el mes del Sagrado Corazón de Jesús Y vamos a dedicar este encuentro a analizar los textos bíblicos que fundamentan esta devoción Es decir, vamos a aprender en qué es esta devoción, en por qué es tan necesaria hoy Y sobre todo si está recomendada en la Sagrada Escritura esta devoción Y si es que descubrimos que está recomendada en la Biblia la devoción al corazón de Jesús Trataremos de finalmente descubrir qué nos dice su corazón a través de la Biblia Para saber cómo vivir esta devoción en la vida diaria A esto nos vamos a abocar en estos minutos que siguen en este coloquio Vamos pues a prepararnos poniéndonos en la presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén A ti corazón de Jesús queremos entregar y consagrar estos minutos Para que tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón Y nos permitas comprender aquello que tú nos quieres transmitir Para que conociéndote más podamos amarte mejor Y servirte cada vez con mayor fidelidad, con mayor generosidad Acompáñanos pues en estos minutos y que tu Madre Santísima, la Santísima Virgen María Sea siempre nuestra protectora e intercesora ante ti Te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén ¿En qué consiste hermanos? En esencia la devoción al sagrado corazón de Jesús Podríamos decir que es el amor al amor misericordioso de Dios Es un amor de respuesta, es un amor de agradecimiento Que reconoce y valora el amor misericordioso que recibe de Dios Un amor que se nos da en Cristo y que se nos ofrece para perdonarnos, para sanarnos Y para llevarnos por el camino que nos hace plenos y que nos hace felices En eso consiste en esencia un amor de respuesta Pero un amor que responde agradecido Porque percibe que el amor que Dios le da es un amor que fundamentalmente es misericordia, perdón Y hay un texto que resume esta devoción que está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan Y que en realidad resume todo el Evangelio Porque tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo único Para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna Es este versículo que resume pues como Dios Al ver al hombre extraviado por el pecado y como el pecado lo va destruyendo Y lo va aniquilando, le va quitando alegría, ganas de vivir Cuando ve al hombre tan malherido Dios viene a salvarnos y nos ofrece un amor de perdón y de misericordia Que busca reconciliarnos con él Y en esa reconciliación se nos vuelve a iluminar un camino Que si lo seguimos con la ayuda de su gracia Vamos a alcanzar esa plenitud que pide nuestro corazón En esto consiste, pero no es el único texto que podemos ofrecerles ¿Se acuerdan ustedes que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 El Señor dice Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia Y en el capítulo 15 dice la misma idea Pero en otras palabras Dice Les he dicho todas estas cosas, todas sus enseñanzas Para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría llegue a plenitud ¿Qué significa en términos, en palabras de Jesús Cuando dice vida en abundancia y alegría en plenitud? Significa que dentro del corazón de cada hombre Hay un anhelo de profunda felicidad Todos queremos estar en paz Queremos sentirnos felices Direccionados Que nuestra vida tiene un sentido Un equilibrio interior Ese conjunto Que todos queremos sentir en el corazón El Señor lo llama Vida plena y alegría en plenitud Por eso cuando Él dice Yo he venido para que tengan eso Lo que está diciendo es En la medida en que estén conmigo Me escuchen y sigan mi camino Van a alcanzar eso que anhela su corazón Por eso la devoción al corazón de Jesús No es hacerle un favor a Dios Cuando uno cumple algún mandamiento Cuando uno va a misa No es que hay que hacerlo porque Dios lo pide No es así Desde la devoción del corazón de Jesús Uno entiende que finalmente Si yo hago eso Yo soy más feliz Dios es Dios Desde la eternidad Él no va a ser más Dios O menos Dios Porque yo vaya a misa ¿Quién gana cuando va a misa? Pues yo Porque estoy más feliz Estoy mejor conmigo mismo Se me ordena el interior Por eso voy a misa No porque hay que ir Como cuando uno va Que se yo A algo como que obligado O por miedo a que Si no vas te va a pasar algo Desde la devoción del corazón de Jesús Se comprende Que las cosas se hacen Por amor y por agradecimiento Y porque haciéndolo Yo alcanzo lo que el Señor dice Vida plena Y alegría en plenitud Además Como el camino para la felicidad Tiene que ver con La actitud humilde Y sencilla del corazón El mismo Señor Nos deja Su corazón Como modelo Para el nuestro Modelo de Humildad y Mansedumbre Para poder alcanzar Esa paz interior Y esa felicidad Que anhela el corazón El mismo Señor Nos dice en el capítulo 11 Del Evangelio de Mateo Tomen sobre ustedes Mi yugo Se refiere a Sus enseñanzas A las que él llama Yugo suave En otras partes Porque Es un yugo En el sentido de que Es algo que Te lo están dando No es que Nació de ti Te lo están dando Para que lo hagas Es un yugo Pero es un yugo suave Porque no pesa El Señor lo carga contigo Y además Por cargarlo Por eso se llama yugo Por cargarlo El resultado es Que eres más feliz Por lo tanto No es un yugo En el sentido De una carga pesada Que te Que te hace daño Esto no Es una carga Que libera Es una carga Que lleva a la felicidad Y por eso dice Tomen sobre ustedes Mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallarán descanso Para vuestras almas Todas esas almas Que andan inquietas Que no saben Por qué Tienen tan poca paciencia Por qué Son tan Irascibles Reaccionan De una manera Tan Yo creo que es porque En el fondo No hay ese Descanso del alma Y por eso Afuera Las cosas No las No las soportamos Como podríamos Soportarlas En la medida En que una persona Encuentra descanso interior Paz Tranquilidad Equilibrio Afuera también Las cosas se arreglan Obviamente Por eso esta devoción Es tan importante Porque nos lleva Por un camino De amor Y de trato con Dios Que conduce a la paz En esto consiste Esta devoción En síntesis Obviamente Pueden buscar Leer No he hablado Y no voy a hablar Por ejemplo De la historia De cómo surge Esta devoción Las apariciones Del sagrado corazón A Santa Margarita María De Alacoc Todo eso está En unas buenas páginas De internet Para que ustedes Las lean Y en este poco tiempo Yo quisiera Ir de frente A la esencia Que es Cómo practicarla Y qué frutos Vas a recibir tú Si es que lo haces Porque no es que Hay que hacerla Porque Dios pide No No es para él Claro que él se alegra Obviamente Pero el beneficiario De tener esta devoción Es uno mismo Porque alcanza Esa paz Y esa plenitud A la que Dios te llama Y cómo se practica Cuáles son las prácticas De esta devoción Son tres De las cuales voy a hablar En esta En esta Primera reunión Porque Esta reflexión Sobre el corazón De Jesús Nos va a llevar Este coloquio Y el siguiente En este coloquio Vamos a hablar De las prácticas De esta devoción Cómo entenderlas Qué significa Por ejemplo Amar al amor Esto que hemos dicho Desde el comienzo De la explicación La devoción Al corazón De Jesús Es un amor De respuesta Un amor Agradecido A un amor Que se recibe Y que se percibe Misericordia Y que se percibe Que uno es indigno De recibir Tanto amor Cómo sales A responder A ese amor En eso consiste La devoción Al corazón De Jesús De eso vamos A explicar Un poco más En los minutos Que siguen Otra práctica También es la Reparación De los pecados Los míos Los que yo pueda Cometer Y también Reparar por aquellos Que pecan Y ni siquiera Les importa Ofender a Dios Aquellos que La Santísima Virgen De Fátima dijo Los que no creen Los que no esperan Los que no aman Pues por ellos Pues por ellos Por los pecados De ellos También nosotros Reparamos Y vamos a aprender En qué consiste Y finalmente La práctica De esta devoción Reclama El celo Por las almas Es decir Querer que Más gente Conozca Este camino Para que lo viva Y sea feliz Cuando uno Encuentra un tesoro Como este Quiere compartirlo Para que otros También sean felices El celo Por las almas Se traduce En que Yo debo Intentar Que mi vida Mi ejemplo Mi testimonio Venda el producto De una manera Tan atractiva Que más gente Quiera Seguir esta devoción Y conocer al Señor En esta devoción ¿Por qué? Porque lo que se ve En mí Les motiva Soy un buen Vendedor De esta devoción Porque Mis gestos Mis palabras Mi paciencia Mi trato Hacen que la gente Diga Que ha hecho Que esta persona Este así Se le ve bien Yo también quiero Pues en eso Consiste La práctica Estas prácticas De la devoción Al corazón De Jesús Vamos pues a desarrollar El amar Al amor Porque ahí está La esencia De esta devoción En amar Al amor Que implica Como decíamos Hace un momento Contemplar Y valorar El amor Misericordioso Que recibimos De Dios Un amor Que Que sorprende Porque uno dice ¿Cómo Dios Puede tenerme Tanta paciencia? ¿Cómo puede Volverme a dar Una oportunidad Más Y otra Y otra Cuando yo Tantas veces Le he fallado? ¿Cómo ¿Cómo puede ser Que Dios Me ame De esa manera? ¿Cómo Dios No se cansa De esperarme? Pues cuando uno Contempla Ese amor Misericordioso Que no deja De darse A pesar de que Nosotros Lo ofendemos Bastante Y él nunca Se desanima Ni de perdonar Ni de amar Resulta En nosotros Ciertas consecuencias Que las vamos a ver ¿Qué textos De la Sagrada Escritura Podemos Mencionar En este momento? Yo creo que Uno que nos ilustra Mucho Es el Salmo 103 En los versículos 8 al 11 Dice Clemente Y compasivo Es el Señor Tardo a la cólera Y lleno de amor No se enoja Eternamente Ni guarda Rencor Para siempre No nos trata Como merecen Nuestros pecados Ni nos paga Conforme A nuestras culpas Como se alzan Los cielos Sobre la tierra Así de grande Es el amor De Dios Para quienes Lo buscan No nos trata Como merecen Nuestros pecados Ahí está la clave De el amor De Dios Simbolizado En su corazón No nos trata Como merecen Nuestros pecados Es decir Es misericordioso Porque ¿Con qué palabra Se define En la Biblia Darle al otro Lo que se merece Por sus conductas Y por sus obras Ese acto De darte Lo que te mereces Se llama Justicia En cambio El acto De darte Más De lo que te mereces Solamente Por la bondad Del que los da Se llama Misericordia Hay que distinguir Justicia De misericordia La justicia Significa Darte lo que te mereces La misericordia es Te voy a dar Te voy a dar Mucho más De lo que te mereces No porque Te lo has merecido Sino porque Yo soy bueno Y quiero dártelo Eso es Misericordia Y el amor Que Dios nos da Seamos sinceros Es misericordia No es justo No es justo Porque no nos trata Como merecen Nuestros pecados Lo dice la palabra De Dios Y esto sigue siendo Vigente hoy Si Dios me tratara A mí Como merecen Mis pecados ¿Dónde estaría? Y creo que todos Podríamos decir Algo así Por eso Cuando Cuando en un momento El Señor pide Que por ejemplo Trates bien A los demás Te recuerda Y te dice Con la misma vara Que mides Serás medido Porque si a ti Dios te tratara Con la misma Intolerancia Con la misma Intransigencia Con que a veces Tratas Al que te ha ofendido Al que te ha fallado Si Dios te tratara A ti Así ¿Dónde estarías? Por eso La invitación Del corazón De Jesús Es A amar Y a perdonar Como Él me ama Y como Él Me perdona Porque Él A pesar de ser Nosotros pecadores Se entrega Para amarnos Se entrega Para que Levantemos la cabeza Para que salgamos Del pecado Y para que entremos En un camino Que nos lleva A la felicidad Aquí les pongo En pantalla Dos textos más El texto De la carta A los romanos De San Pablo Que dice Pablo Más la prueba De que Dios Nos ama Es que Cristo Siendo nosotros Siendo nosotros Todavía pecadores ¿Qué está diciendo ahí? No mereciéndolo Es lo que está diciendo Siendo todavía pecadores Es decir No mereciéndolo Él murió Por nosotros Se entregó Para pagar Una deuda Que no era de Él Era mía Y en la carta Y en la carta A los efesios San Pablo Nuevamente dice Pero Dios Rico en misericordia Con el gran amor Con que nos amó Estando muertos A causa De nuestros pecados Nos vivificó En Cristo Cuando estábamos Ya capturados Muertos Atrapados Por el pecado Muertos No físicamente Se refiere A esa muerte Del alma Esa muerte en vida Cuando la vida Se vuelve oscura Cuando no dan ganas Ya ni de hacer nada Cuando Cuando estás así Vacío Sin sentido Molesto Con todo Y con todos Porque el pecado Nos deja así Ahí Cuando estábamos muertos En el pecado Dios nos ha Vivificado En Cristo Es decir Nos ha mandado A Jesús Como decía El capítulo 3 De Juan ¿Recuerdan? Juan 3.16 Para que creyendo en Él No muramos Sino que tengamos Vida eterna Por pura gracia Hemos sido salvados ¿Qué significa Por pura gracia? Es un regalo Es un don Inmerecido Si no San Pablo Tendría que decir Era justo Que Dios Mande a su hijo Porque yo me lo merecía No No me lo merecía Lo que ha hecho Dios Es una gracia Que hay que agradecer Por eso decíamos Que el amor Del corazón De Jesús Es el amor De respuesta A un amor Que se me da Como gracia Como misericordia Como perdón Y que yo Al contemplar La paciencia Que Dios tiene conmigo La cantidad de veces Que Dios me perdona Yo le respondo Agradecido A ese amor Y como Como debe ser Esa respuesta Acuérdense Antes de pasar A esto Acuérdense No es un texto Que he puesto acá Pero en la primera Carta de Juan En el Nuevo Testamento Dice Juan Que el amor Consiste No en que yo Ame a Dios Sino en que Dios Me amó primero Y me ha mandado A su hijo Para salvarme De mis pecados Es decir Es Dios El que toma La iniciativa De amarnos Y de mostrarse De tal manera Que el amor Que yo le doy Siempre va a ser Un amor De respuesta ¿Cómo tiene que ser Ese amor De respuesta A un amor Que se muestra Tan misericordioso? ¿A qué nos debe llevar En otras palabras La contemplación La meditación De los pecados Que Dios me perdona Y no estoy hablando De que andamos Por ahí Matando Robando No Pero ofendemos A Dios Muchas veces Cada día En el otro En las situaciones Que nos rodean En las personas Que viven con nosotros En esas faltas De paciencia De caridad De control De la lengua Control De la vista Control De las cosas Que hacemos ¿Cuántas ofensas A Dios Cada día? Cada día Y el Señor Se muestra siempre Misericordioso Una vez más Y a veces En las mismas cosas Porque Le fallamos En una cosa Le pedimos perdón Le volvemos a fallar En la misma cosa Y le volvemos A pedir perdón Y el Señor Nos perdona Y le volvemos A fallar En lo mismo ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces Dios nos perdona? Ahora traslademos eso Porque el amor De respuesta Tendría que parecerse Al amor Que recibimos ¿Cuántas veces Eres capaz De perdonar A alguien Que te hace Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo A cada rato? Ahí está la pregunta Con la que Podríamos iniciar Esta parte ¿A qué nos lleva Darnos cuenta De el amor Misericordioso De Dios? En primer lugar Nos lleva A tomar conciencia De lo mucho Que le debemos A Dios Y que Él se merece Una respuesta Generosa De parte Mía Porque Le debo Mucho ¿Cómo tratarías A una persona A la que le debes Cien millones De dólares No tienes Cómo pagar Estás preocupado No duermes Te enfermas Porque no Tienes Cómo pagar Y esa persona De pronto Te abraza Y te dice No te preocupes Ya no me debes Nada Pero pórtate bien Compórtate de tal manera Que yo me sienta contento Ya no me debes Nada No te debo nada Seguro No me debes Nada Anda Pues yo trataría De alegrarme De alegrarlo Con mi conducta Y de comportarme De tal manera Que esa persona Porque por la forma En que me ha tratado Y por lo muchísimo Que me ha perdonado Que no tenía Por qué hacerlo Pues yo Yo trataré De agradarle Porque es lo mínimo Que una persona Así Se merece O que me dijera Alguien Mira Me encuentra En la calle Sucio Y me dice Y ni siquiera Sé quién es Y me recoge Y me dice Mira Yo tengo un palacio Te voy a dar el palacio Para que tú vivas Báñate Ahí tienes ropa nueva Ropa buena Y vive en mi casa Pero no puedo pagar No te he pedido Que pagues nada Solo te pido Que respetes mi casa ¿Tú respetarías Esa casa? Pues yo creo que sí Porque me están dando Una mansión gratis Ropa nueva Comida Yo no merezco Yo estaba en la calle Y de pronto Estoy viviendo Y de pronto estoy viviendo En una mansión Y el dueño No me pide nada más Que respete Esa casa Yo la respetaría Es más Trataría de limpiarla Todos los días Un poquito De hacerla más bonita Cuando él venga A su casa Que diga Oye Que bien Estás cuidando Mi casa De eso se trata La respuesta Agradecida De amor En la que consiste La devoción Al corazón De Jesús Espero que con estos ejemplos Me haya dejado entender Un poco Al menos Porque Como son temas De amor Las palabras No pueden definir El amor El amor Se entrega No se define Yo estoy haciendo algo Que no se debería hacer Definirlo Por eso utilizo ejemplos A ver hasta dónde Me dejo entender Por eso Cuando Cuando uno reconoce Lo mucho Que le debe a Dios Y lo mucho Que le ha fallado El primer efecto Es que Reconocemos Que somos Frágiles Débiles Que no somos Tan fuertes Como quisiéramos Ser Y nos ayuda A sentirnos Temerosos De soltarnos De Dios Porque si me suelto De Dios De la mano De Dios Yo con las fragilidades Que sé que tengo Podría hacer Cosas muy malas Y por eso Me siento Necesitado De Dios Dependiente De Dios Y es lo que En la Biblia En el capítulo Quinto Del evangelio De Mateo En las bienaventuranzas Se llama Pobre de espíritu Y que el Señor Dice Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque De ellos Es el reino De los cielos ¿Quiénes van al cielo? Aquellos que En esta vida Viven Cogidos De Dios De su mano Con miedo De soltarse Porque se reconocen Frágiles Débiles Pero eso es un acto De humildad Porque hay gente Por ahí Que anda diciendo Que no tiene nada Que no se equivoca Que no tiene por qué Pedir perdón De nada Yo no juzgo a nadie Pero ese camino Termina mal siempre Porque es el camino De la autosuficiencia Y del orgullo Cuyo final Es la muerte aquí Y ojalá no Pero después De esta vida También según La Biblia Termina muy mal Pero el que Dice Caramba Cómo te ofendo No me había dado cuenta De tantas ofensas Pero esta contemplación De tu amor Y de tu misericordia Me ha hecho caer en cuenta Que efectivamente Yo fallo mucho Y que si no fallo Tanto a veces Es porque tú Me estás ayudando Por lo tanto Lo que más necesito Yo es que tú Tú me ayudes Porque yo soy frágil Lo primero entonces Es que me hace Aceptarme Como una persona Débil y frágil Seguramente muy bueno En algunas cosas Sí Porque todos somos Buenos en algo Pero en otras cosas Hay que aceptar Que no somos Tan buenos En eso consiste La sabiduría La sabiduría Consiste en decir En esto y en esto Me puedo mover tranquilo Porque soy fuerte Me sé mover Y tengo las cosas claras Y tal Pero en esto Y en esto Mejor no te metas Porque no eres tan fuerte Ese es el hombre sabio Por eso Una siguiente Consecuencia De amar al amor Es Que nos lleva A alejarnos Del pecado A ser prudentes A saber que hay cosas Que mejor no te acerques Porque ya sabes Porque ya sabes Que eres débil Y frágil El orgullo Y la soberbia Son las que nos hacen pensar Que yo puedo con todo Que venga nomás Y no puedes con nada Esa es la verdad El hombre sabio Es aquel que Se coge de Dios Y se vuelve prudente Para alejarse del pecado Y cumple así Lo que en el Evangelio De San Juan En el capítulo 8 El Señor dice Yo no te condeno Yo sé que eres frágil Yo comprendo Que eres frágil Anda Te perdono Pero ya no peques más Eso está En el capítulo 8 Del Evangelio De San Juan En el versículo 11 Que es el pasaje De la mujer esta A la cual querían Matar a pedradas Y que el Señor dice El que esté sin pecado Que tire la primera piedra Bueno Ese pasaje termina Con esta frase Yo no te condeno Pero no peques más Pues Porque si ya caíste Y ya te diste cuenta Que has pecado Y me estás pidiendo perdón Lo único que te pido Es que aprendas De tus errores No se trata De que estés cayendo Y cayendo En el mismo hueco Y me digas Me volví a caer En el mismo hueco Sí Oye pero Pero ya es hora De que aprendas Que allá hay un hueco Y que no vayas por ahí Pues Eso significa Yo no te condeno Pero ya no peques más Obviamente Cuando uno contempla El amor misericordioso De Dios También es verdad Que se desarrolla En uno Una confianza Muy grande En que Dios Me va a perdonar Pero una confianza Sana Buena No mala Porque la confianza Mala ¿Cuál sería? Como Él me va a perdonar Peca no más Esa es una confianza Egoísta Mala Y orgullosa La confianza Buena es Voy a intentar No pecar Me voy a coger De Dios Voy a hacer Todo lo que pueda Pero si por ahí Por debilidad Por fragilidad Por descuido Por lo que sea Me caigo Sé que Dios Me va a perdonar Porque estoy luchando Porque estoy luchando Por agradarle Pero me caí Bueno Me puedo levantar Porque estoy luchando Esa es la confianza Sana La mala No hay que tener Peca no más Que Dios Está para perdonar Eso es Jugar y burlarse De la misericordia De Dios Por eso Una persona Que vive Esta devoción Al corazón De Jesús Puede Encarnar esto Que en la carta A los hebreos En el capítulo 4 Se nos dice Acerquémonos Pues confiadamente Al trono De la gracia A fin de alcanzar Misericordia Y la ayuda Oportuna Para nuestra Debilidad Esa debilidad Del día a día Que me hace sentir Miedo De soltarme De Dios Porque yo sigo Siendo débil ¿Quién me ayuda? Él ¿Cómo hago Para pedirle? Acude y pídele Pero es que ya Le fallé Anda con confianza Y con arrepentimiento Y pídele Y te lo va a volver a dar Porque mientras Estés luchando Él te va a ayudar El día que tú digas No, yo peco No más Y que Dios me perdone Porque Él es Dios Y me tiene que perdonar Ahí sí estamos En un problema Porque ahí el Señor Lo que hace es Porque la gracia La misericordia No vienen detrás De una actitud soberbia El Señor reclama Un esfuerzo Pequeño esfuerzo Por lo menos De reconocer De humildad Y de estirar la mano Pidiendo sinceramente Perdón Comprometiéndose A luchar Comprometiéndose Yo no le puedo jurar A Dios Nunca más Te voy a fallar Ojalá pudiéramos Jurarle eso Lo que le puedo decir Es Señor Me comprometo A ir aprendiendo De mis caídas Para intentar No volver a caer Porque ya conozco Por dónde sí Y por dónde no Por lo tanto Intentaré caminar Mejor Eso sí le podemos Prometer Y cuando hay eso Dios nunca va a negar Su ayuda Y su perdón Y además La devoción Al corazón De Jesús Y la contemplación De la misericordia De Dios Suscita en nosotros Un verdadero dolor De corazón Un arrepentimiento De verdad ¿Qué se llama Arrepentimiento De verdad? Se llama Ese arrepentimiento Que produce Llanto interior Dolor de corazón Y propósito De enmendarse A eso se le llama Contrición Contrición de corazón O corazón contrito Y es lo que En el Salmo 50 Ustedes van a encontrar Una frase que dice Un corazón contrito Y humillado Tú nunca lo desprecias Señor Nunca Nunca es Nunca Si tú estás Arrepentido de verdad Y quieres Realmente Enmendarte Dios te va a dar Una oportunidad Porque tienes Un corazón Contrito Y humillado Y dice la palabra De Dios Que eso El Señor Nunca Nunca Lo va a despreciar Pero nunca En cambio Si tu corazón No duele He pecado No me duele Ya pues ya pequé Y tal Eso no es un corazón Que le duele No es un corazón Que quiere enmendarse Por si acaso Querer enmendarse No significa No significa Que estoy seguro Que nunca más Voy a caer Como he dicho Hace un momento No Es querer Luchar Para esta vez Hacer lo mejor Y si por ahí Vuelvo a resbalarme Vamos de nuevo Y vamos de nuevo Con confianza en Dios Y tratando de Ponerle algo mejor En cada esfuerzo En eso consiste El verdadero Arrepentimiento Por eso Cuando una persona Se confiesa Por ejemplo El sacerdote Le pide Que tenga esta Actitud de enmienda O el propósito De enmienda Porque si no hay Propósito de enmendarse La confesión No vale Porque si alguien Me dice He insultado A mi hermano Y lo he ofendido En público Y vas a volverlo a hacer Si mañana Lo voy a volver a hacer Pues entonces Para que te confiesa Propósito de enmienda Implica que de verdad Me duele Haberlo hecho Y de verdad Propongo que ya No lo voy a volver a hacer Por eso La devoción Al corazón de Jesús Contemplar el amor Que me da Con tanta paciencia Y misericordia Me lleva también A yo Arrepentirme de verdad De mis pecados Y me lleva A algo Que es muy importante Porque es el mandamiento Que el Señor Nos da en su palabra El mandamiento nuevo Nos lleva a tomar Conciencia De la hondura De este Mandamiento nuevo Aménse como Yo los he amado Esto que aparece En el capítulo 13 Del evangelio De San Juan Que están viendo Ustedes en la pantalla Ese es el mandamiento nuevo Nuevo Aménse como yo Los he amado Porque el mandamiento De amar al prójimo No es nuevo Eso está Desde el libro Del Levítico El libro de Levítico Es uno de los cinco Primeros libros De la Biblia Conocido como El Pentateuco Por su término Pentateuco Viene una palabra griega Que significa Cinco libros Los cinco primeros libros Se llaman Pentateuco Y son famosos Y no son Ni seis Ni cuatro Porque son los libros Junto con El Deuteronomio El Éxodo El Números Y el Génesis Son los libros En los que está contenida La ley Que Dios le dio En la primera alianza Al pueblo A través de Moisés Y que se resume En los diez mandamientos Esa ley De la cual Se vivía Incluso en tiempos De Jesús Está contenida En esos cinco Primeros libros Por eso son famosos Y por eso Esos cinco Forman un grupo especial Que se llama El Pentateuco Pues en el libro Del Levítico Ya estaba la ley De amar al prójimo Si ustedes ven El capítulo 19 Del Levítico En el versículo 18 Dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo O sea Ese mandato No es nuevo Lo nuevo Es lo que pide Jesús Que ese amar a tu prójimo No lo hagas En tus términos Como a ti te sale Cuando tú quieras Según como tú te sientas No Ámalo Como yo Te he amado a ti Que es lo que venimos diciendo Desde el comienzo El amor que Dios me da Yo lo valoro Y lo contemplo Y lo aprecio tanto Que yo quiero amar así Amar como él me ama No como a mí me sale Esa es otra cosa Eso es otra cosa El mandamiento antiguo Por eso dicen que En el antiguo testamento Se nos mandaba Amar a Dios Con un corazón humano Porque en el libro Deuteronomio En el capítulo 6 Dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todo tu ser Ama a Dios Con tu corazón Pero en el nuevo testamento La orden El mandamiento Es totalmente otro Se nos pide Amar al prójimo Con el corazón de Dios Amense Como yo Los he amado No es Con todo tu corazón No dice Ama al prójimo Con todo tu ser No Ama al prójimo Como yo Te he amado a ti Espero que capten La diferencia Es sustancial Porque en una es Mi esfuerzo Mis maneras Mis ganas Mis métodos Y en otra es Ama como Jesús ama Como si Jesús Estuviera en ti Amando a esa persona Y eso implica Muchísimo Porque yo tengo que hacer Que Jesús esté en mí Para que eso se dé Y eso es ya parte Del proceso Que explicaremos Entre hoy Y la siguiente reunión Cómo hacer Para que Jesucristo Esté en mí Porque en eso consiste Salir a amar al otro Como Jesús Me ama a mí Solo entrando Por ese camino Hermanos Solo entrando Por este camino Es posible Perdonar Como Él Nos ha perdonado El Evangelio De la misa De esta mañana Nos recordaba Este mandato Del Señor Amen a sus enemigos Perdonen A los que les han Hecho daño Porque si solamente Perdonan A los que A ustedes También los han Perdonado O solamente Se llevan bien Con los que Con ustedes Se llevan bien ¿Qué hacen de novedoso? Los pecadores Se portan igual Y siguen siendo pecadores Ustedes tienen que Amar Al que no les Cae bien Al que les hizo daño Perdonarlo Y decíamos en la misa Que esto no es posible Si es que lo enfocamos Con el corazón humano Porque el corazón humano No puede dar tanto Pero si en el corazón Está Cristo Y Él Sale a hacerlo Si se puede Por eso Solamente así Podemos cumplir Este mandato Del Señor De amar A los enemigos De rogar Por los que nos persiguen De perdonar Setenta veces siete Setenta veces siete En el lenguaje bíblico Significa Siempre De los siempres Porque el número siete Lo explicamos En algún momento En el mundo hebreo En el lenguaje Hebreo Los números Significan también Cosas Además de tener Un significado literal Numérico Significan cosas Porque el lenguaje Hebreo Es un poco pobre En cantidad de palabras Por lo tanto Los números También significan Otras cosas Y el número siete Significa La totalidad Lo completo Lo acabado Lo perfecto Por eso El siete Aparece en la Biblia Cuando se refiere A cosas de este tipo La creación Los dones Del Espíritu Santo Son siete En el sentido De perfección De totalidad De acabado Y por eso Cuando Pedro Le dice ¿Cuántas veces Debo perdonar A mi hermano? ¿Siete veces? No le está preguntando Pues un, dos, tres, cuatro Sino Siempre Acabadamente Perfectamente Siempre Y Jesús Y Jesús le dice Setenta veces siete Si siete Es siempre Setenta veces siete Ya es Ya no sé Cómo decirlo Pero Ese perdón Que Dios Nos pide Siempre No lo vamos A poder hacer Si solamente Miramos la situación Desde el corazón Humano Porque No voy a sentir Ganas Obviamente Y voy a pensar Que la persona No se lo merece Por eso La única razón Para perdonar Siempre Es que El Señor Nos ha Perdonado A nosotros Muchísimo Esa es la razón No hay otra Si buscamos otra No vamos a salir A perdonar Porque si buscamos Con que Ya se me va a pasar No se me pasa Pues Pobrecito Pobrecito No Es que No hay ninguna Razón Humana Que haga que yo Diga Ya Ya está bien Te perdono No la hay Porque me siento Fastidiado Porque siento Rechazo En la naturaleza Pero si yo Considero Que la razón Para perdonarlo Es que a mí también Me perdona Mucho Y a veces Yo mismo Tampoco me merezco Ese perdón Tampoco tengo excusas Pero y aún así Dios me perdona Y me invita A amar Como Él me amó Ahí sí Y miren lo que dice San Pablo En la carta A los colosenses Que tienen ahí en pantalla El capítulo 3 De la carta A los colosenses Dice Revístanse Porque no es Mi ropa Esa ropa No es mía Hay que ponerse Las entrañas De misericordia Como Jesús Y perdónense Unos a otros Cuando alguno Tenga quejas Contra el otro El Señor Nos ha perdonado Hagamos También Nosotros Lo mismo Es decir Revístete Con el amor De Dios Porque tu amor No alcanza Para tanto Y no perdones Cuando se lo merezcan O cuando tú sientas No Olvídate de eso Olvídate Tienes que perdonar Porque el Señor Nos ha perdonado Y porque nos invita A hacer Lo mismo Amar Como Él Nos ha amado Y perdonar Como Él Nos ha perdonado Es la forma De identificarse Con Cristo Eso es lo que hay que hacer ¿Se acuerdan? En San Pablo Tiene este texto Que es un poquito Más conocido Seguramente Para ustedes Y está En el capítulo 2 De la carta A los gálatas Versículo 20 Ya no soy yo El que vive Es Cristo El que vive en mí Y la vida Que vivo En esta carne La vivo En la fe En el Hijo de Dios Que me amó Y se entregó Por mí Ese texto Que quizá Es un poquito Más conocido Me lleva A ser Otro Cristo Que es lo que Hay que intentar ser Es decir No dejas de ser tú Pero la idea Es que En tu mirada En tu trato En tus palabras En tus reacciones Se note Que estás cerca De Dios Pues Se note ¿Dónde se nota Todo lo que rezas? Las misas que vas La Biblia que lees ¿Dónde se nota? Tiene que notarse En el trato En las palabras En las reacciones En la forma En que salgo A manejar Ciertas situaciones Difíciles Mi paciencia Mi tolerancia Ahí se tiene Que notar Porque si no se nota De qué sirve Todo lo que estamos Haciendo Yo rezo Pero no te aguanto Una Yo rezo Pero a la primera Que hagas Te caigo con todo Yo voy a misa Pero no te voy a pasar Nada de lo que O te bloqueo O te borro No existes En mi vida Ah mira Qué bien Se ve que estás Rezando mucho Porque así no es Hermanos Por eso esta devoción Es tan urgente Hoy La gente Mira las cosas Y lee las cosas Desde un corazón Muy humano Y por eso Las cosas No les salen Porque las estamos Leyendo Desde un corazón Muy humano Incluso en la manera En que se entregan En un matrimonio Lo hacen De una manera Muy humana Con buena intención Yo no digo que no Pero una cosa es Amar a mi esposa Con mi amor solamente Que será un amor Pues lo mejor que pueda Digamos Bonito Pero sigo siendo yo Nada más Y yo Aunque no quiera En algún momento Voy a ser egoísta Me canso Me estreso Mis estados de ánimo Cambian En algún momento Ese amor Va a empezar A fallar Porque sigue siendo Amor humano Por eso El Señor Le pide que ames A tu esposa O a tu esposo Con el mismo amor Que Cristo Nos ama Porque ese es el amor Que funciona Así como funciona Para perdonar A un enemigo O al que me ha hecho daño Funciona también Para amar Realmente En el matrimonio Y para que el matrimonio Se convierta En lo que tiene que ser Camino de crecimiento De realización personal De plenitud De felicidad Y de santidad La única forma es Por eso San Pablo Dice en la carta A los efesios Esposos Amen a sus esposas Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó Por ella Es decir No la ames Y lo mismo funciona A la inversa Más adelante En la misma carta A los efesios En el capítulo 5 Lo pone Yo por espacio No lo pongo También a las mujeres Les pide lo mismo Lo que está diciendo Es Yo no dudo De que tu amor Es bonito Es tu mejor esfuerzo Yo eso no lo dudo Lo que te digo Es que No alcanza Para lo que el matrimonio Debe ser Para pasarla bien Y tal Sí Pero para lo que El matrimonio Está llamado a ser Eso no alcanza Cuando tú Incorpores A tu amor Que es tu mejor esfuerzo El amor de Dios Y los dos Salgan a darse A tu pareja Ahí sí Ahí sí Pero mientras no Pasa lo que pasa Que Los amores Del inicio No suelen Mantenerse En una misma línea Ascendente Sino que O entran En una En una especie De piloto automático O Van decayendo Porque Porque es así El corazón humano Es un músculo Y el músculo Se cansa En cambio Cuando le inyectas A ese amor Algo más Que es el amor De Dios Y ya yo veo A mi esposa Con los ojos De Dios El cuadro Que era así Se me abre Completamente Y ahí sí Se puede amar De otra manera Y ahí sí Se puede disfrutar De otra manera Lo mismo Que pasa Con los esposos Pasa En la vocación De un sacerdote O de una religiosa Es lo mismo Si tú miras Tu vida sacerdotal Así Como un trabajo Como un servicio Como ayudar a la gente Todo eso Cansa Si tú miras Tu entrega Con los ojos De Dios En el amor Del corazón De Jesús Puedes envejecerte Feliz Siendo sacerdote Siendo religiosa Es lo mismo Que funciona Para un esposo Funciona Para un sacerdote O una religiosa Por eso Incorporar el amor Del corazón De Jesús En nuestra vida Es tan urgente Porque no se olviden Que hay un llamado Que está desde El Antiguo Testamento Hay un llamado Que Dios nos hace Desde El libro de Levítico Que es donde aparece Al comienzo Hemos dicho Que en Levítico Están las leyes Es decir Lo que Dios nos pide Que hagamos Y en el libro de Levítico Hay un primer llamado A la santidad A la que estamos Llamados todos Y no es posible Pues llegar a la santidad Si no nos vamos Configurando con Cristo Porque Cristo Es el modelo De santidad O sea No podemos Ser santos Si no lo conocemos No lo amamos Y ese amor No nos lleva A vivir como Él Amar como Él Perdonar como Él Caminar como Él Caminó O sea Como dice Filipenses Capítulo 2 Hacia el versículo 5 Tener los mismos Sentimientos De Cristo Jesús Eso es ser santo Tener los mismos Sentimientos De Cristo Jesús Eso está en la carta A los filipenses Porque hay un llamado A la santidad Que hace el Padre Dios Padre Yahvé El Padre En Levítico Capítulo 19 Versículo 2 Sean santos Sean santos Porque yo Yahvé Su Dios Soy santo Hay un llamado A la santidad Y a la perfección De vida Que hace el Hijo Jesús Justamente en el texto Que esta mañana tocó En el Evangelio ¿Cómo terminaba El Evangelio de esta mañana? A ver si han estado atentos Ustedes Pues sean perfectos Como es perfecto Su Padre Que está en el cielo Allá está el llamado Que lo hace Jesús Y el Espíritu Santo La tercera persona Porque tenemos ya El Padre Que nos ha pedido Que seamos santos El Hijo Que nos ha pedido Que seamos santos Y el Espíritu Santo Nos lo ha pedido A través de la Iglesia Porque el Señor Dice en el Evangelio De San Juan Que el Espíritu Santo Guiará a la Iglesia Y le irá marcando El camino Por donde tiene que ir Por lo tanto En la Iglesia Es donde habla El Espíritu Santo En concreto En el acto Más solemne En el que la Iglesia Se pronuncia al mundo Que es en un concilio Ecuménico En el último Concilio Ecuménico Se elaboró Un documento Que se llamó La Luz de las Gentes Que buscaba En latín Lumen Gentium La tienen ustedes En pantalla Que buscaba un poco Cuál es la misión De los laicos Como Iglesia Porque en la Iglesia Somos todos los bautizados No solamente los sacerdotes Y las religiosas Todos somos la Iglesia Pero cuál es nuestra misión En el mundo Cada uno en su sitio Y allí en la Lumen Gentium En el capítulo quinto En números romanos En el párrafo Número cuarenta y dos Dice Quedan todos Los fieles cristianos Invitados Y aún obligados A buscar insistentemente La santidad Y la perfección Dentro de su propio estado Eso es lo que nos pide El concilio La voz del Espíritu Santo Por lo tanto Tenemos Padre, Hijo Y Espíritu Santo Que nos piden Lo mismo Ser santos Y cómo vamos a ser santos Si no nos identificamos Con Cristo Esto tiene que ver hermanos Con nuestra Forma De estar hechos Estamos hechos De tal manera A imagen y semejanza De Dios Como dice el libro del Génesis Que no tenemos Otro camino Porque Dios Es amor Esto lo dice La primera carta Del apóstol San Juan En el capítulo 4 Versículo 8 Dios es amor Y yo soy Imagen y semejanza De Dios Que es amor Por lo tanto Yo tengo en mí En mi naturaleza Un llamado al amor No puedo evitarlo Yo tengo un llamado A realizarme En el amor Por eso La felicidad A la que tiendo Que no es otra cosa Que tender a Dios Que es la felicidad eterna Esa felicidad A la que yo tiendo Se va a ir Concretando En la medida En que yo me entregue Al amor A un proyecto De amor Si tú tienes algo Por lo cual Estás dispuesto A dar la vida Y entregarte Por completo Eres un hombre feliz Una persona feliz Si no Puedes tener muchas cosas Pero si no hay eso Te sientes vacío Porque En la medida En que nos vamos Pareciendo A Jesús A Dios Que es amor Y que nos ha mostrado Ese amor En Cristo Que nos abre Su corazón Desde la cruz Si nos vamos Pareciendo a Él Vamos alcanzando La meta A la que estamos Llamados Y por lo que Estamos hechos Repito No es un tema De decisión No es que yo Me siento Y digo Ya Me voy a parecer A Jesús Para ser feliz No es así Créanme O no es porque Me lo han dicho Desde chiquito Mis profesoras No es así Esto es un tema Ontológico Que significa Que tiene que ver Con la forma En la que estamos Hechos Yo estoy hecho así Quiera o no quiera Tiendo a la felicidad Tiendo al bien Tiendo al amor Por eso una persona Que ama Y es amada Aunque le falte Todo lo demás Es feliz Por eso Un hombre Que ama a Dios Entrega su vida feliz Los mártires Por ejemplo Entregan su vida Por amor a Dios No la entregan Sintiendo Que han fracasado Sintiendo Que cólera Que pena Sienten Que dicha Poder entregar Mi vida Por ti Señor Eso que parece Hasta medio Como de locos Solamente se entiende Desde el corazón De alguien Que ama Porque cuando alguien Por ejemplo Una madre A un hijo Que yo lo he dicho En otras oportunidades A mí me parece Que es el amor Más parecido En la tierra Al amor de Dios Como ama Una madre A su hijo Que le puede decir Mil cosas Lo corrija Pero lo ama Al punto de que Si le dijera Tu hijo Necesita un riñón Mañana Toma mi riñón Tu hijo Necesita un pulmón Toma mi pulmón No lo dudarían Ni un segundo Porque así aman Están dispuestas Incluso Incluso A que él Siga viviendo Y que yo Ya no viva Así piensan Las mamás Así nos ama Dios Y así estamos Llamados a ser Nosotros Por eso cuando uno Ama así Es feliz Cuando estás dispuesto A entregar todo Por tu matrimonio De tu familia O por Dios Eres feliz Aunque te falten Muchas cosas Y tengas muchos problemas Porque ser feliz No está reñido Con no tener problemas Al contrario Problemas están Siempre porque son Parte inevitable De la vida Pero con Cristo Entregándome al amor Yo tengo vida plena Eso es lo que Jesús decía Pues aquí repito Un poquito estos textos Que ya he presentado antes El capítulo 10 Del evangelio de Juan Y el capítulo 15 Del mismo evangelio Cuando el Señor dice Yo he venido Para que tengan Vida en abundancia Vida en abundancia Es una vida Que da gusto vivir No porque tienes Muchas cosas Sino porque estás feliz Esa es vida en abundancia La otra es Estar vivo Que es diferente Estás vivo Pero no tiene sentido Nada A dónde vas Qué haces Qué eres Quién eres Eso es estar vivo Vida en abundancia Es incorporar Esta dimensión De paz interior Y de felicidad Que solamente Cristo puede dar Por eso dice Yo he venido Para que la alegría Que anhelas En tu corazón Llegue a su plenitud Porque mi alegría Estará en ustedes Solamente así Tu alegría Llegará a su plenitud Y cuál es La alegría Porque Jesús dice Mi alegría Estén ustedes Cuál es la alegría De Jesús Según los evangelios Hacer la voluntad De su padre Esto él lo dice En varias partes Del evangelio Que él Él es Él se realiza Él es feliz Llevando a cumplimiento El plan de su padre Cumpliendo su voluntad Él Él cumple también Su propia misión Por eso La alegría de Jesús Es cumplir su voluntad Y como nosotros Estamos llamados Por ser imagen Y semejanza A lo mismo Cada vez que nosotros Cumplimos los mandamientos Es decir Nos portamos bien Nos sentimos bien Nos sentimos felices Con paz Porque nos hemos portado bien Pero ¿Por qué es eso? Porque el Señor lo dice Si ustedes cumplen mi palabra Permanecerán en mi amor Mi padre y yo Estaremos en ustedes Imagínense con Dios Metido en el corazón Porque nos hemos portado bien Porque hemos cumplido su palabra ¿Cómo nos sentimos? En cambio Cuando nos portamos mal ¿Cómo nos sentimos también? Totalmente lo contrario Eso está explicado En estos dos pasajes Que estoy presentando En pantalla El capítulo 15 Del Evangelio de Juan En el versículo 10 Dice Como el Padre me amó Así los he amado yo Permanezcan en mi amor ¿Tú quieres experimentar La paz La paz y la tranquilidad Que solamente Dios puede dar? Permanece En el amor de Dios Para que Dios Te lo pueda dar ¿Y cómo se permanece? Juan 14 23 El que me ama Guardará mi palabra Así permanecemos Guardando su palabra Cumpliendo lo que él nos pide ¿Y qué nos pide? Todo lo que está en los evangelios Hoy hemos leído en la misa En la mañana Algo de lo más difícil Por ejemplo Que él nos pide Ama a tus enemigos Perdona al que te ha hecho daño ¿Cuál es el fruto De cumplir esa palabra? La paz interior No sé si alguno De los que estén viendo Este video En algún momento Han experimentado El odio La venganza El rechazo Y no han perdonado Y han consentido En su cabeza Y en su corazón Una serie de pensamientos Horribles Contra tal persona ¿Quién es el primero Que se enferma Por tener esas reacciones? El que las tiene La persona A lo mejor Ni se entera Que estás así Y si se enterara Lo más probable Es que le importe Muy poco O nada Así que por tener Ese odio Ese rechazo Esa venganza Te estás muriendo No estás siendo feliz ¿Para qué cargar Un peso muerto? Un peso que no ayuda En nada Por eso el Señor dice Perdona a tus enemigos Sácate eso Y bótalo Ya expliqué en la humilía Varias cosas Sobre el perdón Así que si gustan Ahí están los El video de la misa De hoy Porque no me voy A detener mucho En esto Porque perdonar No significa Que no me dolió Y cosas de ese tipo Ahí está explicado Para que lo puedan escuchar Pero si el Señor Te pide que cumpla Su palabra Es decir Que le hagas caso No es porque Él quiere sentir Que Él es el jefe Que Él pone las reglas ¿Qué le importará A Dios eso? Lo hace porque Si lo hacemos Tú y yo Vamos a estar mejor Cumpliendo su palabra Experimentamos La paz interior ¿Qué es lo que más Queremos experimentar? La felicidad Por eso Cuando esto sucede Nos volvemos O sea Cuando caminamos En la palabra de Dios Cuando nos esforzamos En cumplir su palabra Con su ayuda Porque no es fácil Y tal Nos volvemos Mejores Para los demás También Más tratables Más pacientes Es más agradable Estar con nosotros La gente La gente Quiere estar con nosotros Porque estamos mejor Cuando no es así Nadie quiere estar Cerca nuestro Es más Cuando llegamos La gente Se desaparece Se meten a sus cuartos Porque no es agradable Estar con una persona Que no transmite paz Y que seguramente Vamos a terminar Peleando por alguna cosa Entonces esa persona Está mal Tiene que cambiar Ese interior Para que experimente La paz de Dios Y como dice Gálatas Capítulo 5 La carta de Pablo A los Gálatas Nos haga experimentar Los frutos Del Espíritu Santo ¿Cuáles son los frutos Del Espíritu Santo? Amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Fidelidad Dominio De uno mismo Esos son los frutos Del Espíritu Santo Que vienen Cuando uno está Bien Con Dios Porque se ha esforzado En cumplir su palabra Y por cumplir su palabra Como dice Juan 14 23 El Padre y el Hijo Moran en mí Y por eso tengo paz Porque estoy esforzándome Por cumplir su palabra Por eso es tan importante Hermanos Esta Esta devoción Y finalmente Finalmente Hasta aquí vamos a llegar hoy Nos hace querer Reparar La honra de Dios Por nuestros propios pecados Porque somos conscientes Que mi pecado Le ofende Pero le ofende Lo que me duele Es que Le ofenda A alguien Que no se merece Que yo lo ofenda Por la forma En que Él me trata Él no se merece Que yo lo trate así Eso es lo que me duele No es miedo Al castigo A lo que me pueda pasar No Lo que me duele Es haberle fallado A alguien Tan bueno Conmigo Ese dolor Ese dolor Yo lo quiero reparar Yo quiero hacer algo Para reparar Y por eso Quiero reparar Mis propios pecados Pero también me duele Los pecados De tanta gente A los que no les importa Ofender a Dios Una de las cosas Que yo en un momento Me alegré Aunque suene raro Fue en esta Semana Santa La Semana Santa Que pasamos todos En cuarentena Sin poder hacer nada Encerrados en la casa Yo decía Bueno Algo me alegra Que Que en estos días En que tantos muchachos Toman la Semana Santa Como excusa Para ir a Hacer cosas Que no tienen nada De santas Pues ahora están metidos En su casa Van a ofender menos a Dios Vaya Decía yo Por lo menos Y eso Pues me alegró Porque Hay gente que sale Como son días Un poquito más largos De feriado Salen a A ofender a Dios Y ni les interesa No les importa Por eso también Uno repara por ellos Y hay dos maneras De reparar Fundamentalmente ¿Cuál es la primera? La hora santa La hora de adoración Al Santísimo Es una hora De reparación ¿Saben dónde Tiene su origen La hora de adoración La hora santa En la que acompañamos Al Señor En el capítulo 26 Del Evangelio de Mateo Que tienen en pantalla En el versículo 40 ¿Qué pasa En ese capítulo 26? Está Jesús En Getsemaní Lo van a atrapar Va a comenzar La pasión Y está Cristo Angustiado Y sufriendo Por todo lo que va a tener Que pasar Por culpa nuestra Y le dice A los apóstoles Acompáñenme A rezar Porque estoy Angustiado Por los pecados Del mundo ¿Y qué hacen Los apóstoles? Lean el capítulo 26 Se quedan dormidos Y el Señor En el versículo 40 Que está ahí en pantalla Cuando los ve dormidos Les dice Están durmiendo No han podido Acompañarme Una hora Siquiera A mí Que estoy angustiado Por los pecados Del mundo No han podido Velar Una hora Conmigo Recen Y estén atentos Para que no caigan En tentación Ahí comienza La hora De reparación Esa hora Que el Señor Reclamó Que no fuimos Capaces De darle En Getsemaní Se la damos Todos los jueves Porque jueves Fue lo de Getsemaní Jueves en la noche Por eso Los jueves En la noche Hay adoración Eucarística Y se llama La hora De reparación O la hora Santa Estamos reparando A estos apóstoles Que se quedaron Dormidos Y en ellos A todas las personas Que pecan Y no les interesa La hora Santa Es la primera Forma De reparar El corazón De Jesús Por eso Si queremos Vivir esta devoción Debemos meternos Mucho En la adoración Eucarística La ir al Santísimo No esperar Los jueves Hay iglesias En las que el Santísimo Está todo el día Incluso de noche En la madrugada Vayan A la hora Que puedan Y traten De quedarse Una hora Que es la hora De reparación Por los pecados Del mundo Recen conmigo Porque estoy Angustiado Por los pecados Del mundo Decía el Señor Por eso La hora De reparación Y la segunda Forma De reparar El corazón De Cristo Es la misa De los primeros Viernes De mes Que está dedicada Al sagrado Corazón De Jesús Incluso una De las promesas Que hablaremos En la siguiente reunión Tiene que ver Con comulgar Los nueve Primeros viernes De cada mes Hasta aquí Vamos a llegar En esta primera reunión El día viernes Nos vamos a volver A encontrar Para seguir conversando Sobre El corazón De Jesús Y vamos a hablar Ya De las doce promesas Las vamos a conocer Porque al que sigue Esta devoción El corazón De Jesús Le hizo doce promesas Que se van a cumplir En su vida Si siguen Esta devoción Vamos a conocer Cuáles son Y finalmente Vamos a ver Qué nos dice El corazón De Jesús En su palabra Hoy A cada uno De nosotros Como esposos Como hijos Como hermanos Qué nos dice Qué quiere que hagamos Hoy Para que vivamos Esta devoción Así es que Los espero En la siguiente reunión Que Dios mediante Será este día viernes Hasta entonces Que el Señor Les bendiga Muy buenas tardes